Ahora mismo acabamos de hacer la presentación de nuestro vídeo promocional que hemos traído a esta Feria Internacional de Fitur de Turismo. Un vídeo donde lo que queremos poner en valor, lógicamente, es todas las excelencias que tiene nuestra ciudad, desde el punto de vista patrimonial, cultural, gastronómico, realzando, lógicamente, nuestras joyas, como es la Catedral, el Teatro Romano, la Alcazaba, las Cuevas, un hábitat muy singular y muy propio de nuestra zona y fundamentalmente dar a conocer también que tenemos una ciudad viva, dinámica, con comercio, con cultura, con deporte. Es una ciudad donde tenemos grandes deportistas, en definitiva, una ciudad que entendemos que para poder vivirla hay que ir a Guadir, hay que estar en Guadir y hay que disfrutar de los sabores, de los olores y del paisaje de nuestra ciudad que ahora mismo estamos inmersos en el proyecto del Geoparque de Granada y para nosotros, y en este vídeo lo hemos dejado claro, que estamos muy orgullosos de nuestros cerros de arcilla y lo que realmente conforma nuestra ciudad.